¿Qué tal amigos? Les traigo la revisión de la figura de Last Order de la empresa Quest en una escala de 1 a 8 Esta figura es una buena representación del personaje ya que conserva muy bien los detalles de esta pequeña loli tanto el vestuario, sus expresiones y ese característico optimismo que tiene este clon de Misaka podemos ver los detalles en la ropa son muy cuidados, muy buenos algo que me sorprende en la marca Quest porque al igual que marcas como Grifón luego tienen cada resultado final que dejan mucho que desear pero en esta figura se lo hicieron y es algo muy bueno ya que podemos ver detalles muy bien logrados que nos dejan clara la idea de Last Order por lo que conocemos tanto del anime, las novelas y los mangas esta versión sería la versión 2 de la figura ya que la podemos colocar ya sea solamente con su vestido o con su guata blanca característica y más aparte trae un cambio de rostro el cual nos puede generar el efecto del visor que le roba a su hermana 0032 pero ahorita vamos a checar ese modo un detalle que me gustó mucho fue el diseño de los tonos ya que tanto están presentes en el cabello como en la pintura del cuerpo y el vestido un detalle que también le da un poco más de nivel a la figura es que hasta el diseño de sus sandalias son muy buenos y aunque están en una base sencilla la figura se mueve o se complementa muy bien ya que toda la visibilidad se la lleva en sí el cuerpo del personaje algo que es muy obvio por la pose dinámica en la que está y nos genera una visión muy buena de este ahora tenemos la masaca en su otra forma que es la más tradicional, la que conocemos casi todos que es con la bata esta pose también es muy buena conserva la misma forma en los brazos pero también se puede cambiar la mano abierta por un puño lo cual genera un efecto más dramático en la expresión alegre de esta loli aquí podemos ver el nuevo rostro cerrado una expresión que también hemos visto en el anime y también vemos que aquí está el visor que le robó a su hermana tiene muy buen detalle el visor de hecho hasta podemos ver la palanca de encendido del mismo esta palanca no se mueve de hecho viene resaltada en el manual para que no lo intentemos y se rompa y generemos algún problema ya hay con ella el detalle que podría encontrar en esta figura es que una vez que le separamos los brazos por primera vez para quitarles la bata se queda un efecto de la separación que es muy visible cuando estás cerca de ella ya que si se dan cuenta podemos ver la línea de separación en el brazo derecho se pierde un poco mejor por la misma forma de la figura pero en el brazo izquierdo es más evidente le quita un poco pero no es algo que digamos no mata la figura no de hecho el efecto solo es en la parte posterior ya que por detrás la figura se ve perfectamente algo que me gusta es la manera y dinamismo del diseño de la bata ya que lo podemos ver que tiene algunos pliegues sombras lo cual genera un efecto más dramático y realista en la misma también cambia mucho lo que es la superficie de la figura con la bata colocada y le da otro plus esta figura la podemos exhibir de las dos formas o en todo caso comprar dos para obtenerlas de esa manera esta figura no es tan reciente salió el año pasado casi a finales del 2012 una semana Y ya está. Una satisfacción muy buena a uno como fan. Y solamente con deseos de tener más figuras de esta pequeña alas orden. Recuerden, cualquier cosa estamos en el grupo. Dejo abajo los links. Tanto de Face, el blog, el Twitter y cualquier cosa. Estamos al pendiente. Espero que les haya gustado.